Segmentos infaltables, moda en simplemente corrientes. Siempre teniendo en cuenta un estilo para cada mujer, Rafinata presenta este fin de semana cuatro tendencias que se imponen esta temporada, con diseños como este, de suéter tejido en tonalidad de rojo tomate, que exhibe de manera combinada fantasía de ochos y punto elástico. La calza escocesa de tiro alto de la anilla con spandex es un ítem indispensable. En imágenes, Luna Bernardes, luciendo una propuesta de espor elegante de pantalón Oxford de chifón azul Francia, que combina a la perfección con la blusa de gaza negra seductoramente transparente, que se ajorna con los botones dorados. Los accesorios de moda muy modernos le dan un touch muy actual. Nuevamente, Mabel Bernardes, a quien le adelantamos un saludo de cumpleaños este 24, luciendo capa de simil piel negra con broche de strass. Lleva debajo un vestido muy sexy confeccionado en encaje elastizado negro con flores de cintas, cuyo forro de piel de ángel color nude le otorga un delicado contratono. Escote espejo, espalda buche y bordados de lentejuelas y piedras, remarcando el talle princesa. En la pasada final, nuestra modelo luce un vestido negro estilo Marilyn Monroe, de largo por arriba de la rodilla, escote B cruzado anudado en el cuello y faja de lentejuelas tornasoladas. La torerita de encaje con vivos al tono hace las veces de prenda de abrigo.